Bienvenidos al Corazón del Caribe, bienvenidos a la República Dominicana. Corazón del Caribe Sol brillante Y playas adornadas con palmeras Un día en Santo Domingo muestra al visitante todo el encanto del siglo XVI La ciudad colonial fundada en 1496 por Don Bartolomé Colón, hermano del almirante En ella aún se pueden descubrir las raíces del nuevo mundo Y el carácter y la sonrisa del dominicano son únicos en el Caribe Las principales líneas aéreas internacionales arriban a este precioso país cargado de contrastes Donde se conservan celosamente los recursos naturales y ecológicos, testigos intactos de un trópico milenario En la República Dominicana las facilidades turísticas son excelentes Y el carácter y el carácter y el chiffon naturales yelo vegetables Estos ofrecen a nuestros visitantes la oportunidad de disfrutar del sol y practicar deportes acuáticos con un servicio de primera. La sonrisa de nuestra gente, orgullosa, presentan al mundo su mensaje de paz y amistad. Hemos aunado esfuerzos y tiempo para desarrollar complejos turísticos con todas las comodidades del mundo moderno, que brindan a nuestros visitantes un servicio de primera. Al paso del tiempo, la República Dominicana conserva sus monumentos meticulosamente restaurados, como la Catedral de Santa María la Menor, Primada de América y las demás edificaciones de la época. La región suroeste del país ofrece al visitante un derroche de belleza natural. Sus vacaciones en la República Dominicana le garantizan una experiencia inolvidable en el buen comer. Los centros culturales de Santo Domingo, teatros, bibliotecas, museos, galerías de arte, jardín botánico y zoológico, brindan una gran variedad de espectáculos que satisfacen todos los gustos. La artesanía dominicana conserva ese toque de los indios taínos, primeros pobladores de estas islas. El país también se puede disfrutar bajo el agua. El impresionante Acuario Nacional lo transportará por los más lindos paisajes submarinos de nuestras costas, cruzando a través de un espectacular túnel debajo del agua. El ámbar es la piedra semipreciosa de la República Dominicana. Ofrece una amplia gama de colores, desde los caramelos hasta el raro azul, blanco o verde. Sus vacaciones en República Dominicana serán excitantes y divertidas. Porque le ofrecen las más diversas actividades recreativas. La ciudad de Santo Domingo, con sus dos millones de habitantes, es una auténtica metrópolis caribeña. Con arquitectura moderna y tropical, elegantes centros comerciales, fabulosas tiendas de zona franca, hoteles de lujo y una variada selección de restaurantes y nightclubs con actividades durante todo el día y toda la noche. Nos enorgullece tener un gobierno democrático, un verdadero ejemplo en América Latina que ofrece la paz y estabilidad necesarias para el desarrollo de la nación. Creando el mayor número de habitaciones del Caribe, como en Puerto Plata, zona norte y la costa este del país. El calor de su gente, sus paisajes, su amistad, sus campos, sus hombres, y mujeres de trabajo, su ambiente alegre y festivo. Convierten a la República Dominicana en un faro de luz que anuncia su destino. Donde casi siete millones de anfitriones, descendientes de aquellos que recibieron al gran almirante Cristóbal Colón, hace ya cinco siglos, los esperan para darles la más calurosa bienvenida. Esta es la República Dominicana. La República Dominicana Núñez De Científica De Científica Life Acropilante